Navidad Navidad Árbol, esferas, luces, sueños, ilusiones La música, en medio de esta condigencia sanitaria, es una de las fugas que tenemos La música nos lleva a otras dimensiones, nos hace soñar Y por qué no, los villancicos nos acompañan siempre Y hoy, en este espacio de la Jornada Morelos, platicamos con uno de los máximos intérpretes de la música en México Pero además es un joven muy talentoso, Carlos Torres, él es uno de los ex-académicos de TV Azteca Qué gusto saludarte No, el gusto es mío, Maya, muchísimas gracias, qué hermosas palabras, qué hermosas palabras, muchas gracias No, al contrario, es una realidad, y estamos justamente, ¿dónde creen? En un ínter, en la Universidad Internacional, porque él forma parte del talento de este primer festival Y que por Navidad, esta institución tan prestigiosa, habrá de realizar Qué gusto saludarte otra vez El gusto es mío, Maya, el gusto en verdad que es mío Y ya, muy ansioso de poder comenzar con este gran show Oye, cuando eras pequeño, más pequeño, ¿la Navidad cómo las vivías? La Navidad, la Navidad para mí lo era todo, ¿eh? La Navidad siempre ha sido una época que a mí en lo personal, bueno, siempre soy muy feliz, siempre soy muy carismático Pero en realidad la Navidad me vuelve loco A mí me encanta poner las usitas, ahorita me vienen armando el árbol Porque soy literalmente niño y chiquito cuando se trata de la Navidad O sea, la iniciativa de armar los árboles fue tuya Sí Tú llegaste Yo llegué y me puse a armar los árboles En la parte de atrás de donde está nuestra cámara Está el escenario donde este grupo de académicos Habrán de mostrar lo mejor de su talento Como parte de este festejo de un ínter en la Navidad Y uno de los detalles de adornos, precisamente, son árbolitos de Navidad Y estos jovencitos llegaron y lo primero que vieron Fue cómo empezaron a armar los árbolitos Sí, es que los vi muy mortificados, dije, necesitamos más manos aquí Y dije, ¿por qué no? Vamos ¿Tu mejor regalo de Navidad cuál fue? Me lo acaban de dar en la academia y creo que fue uno de los regalos más bonitos A mí me encanta el ajedrez y me encantan las herramientas para armar Yo siempre he sido de los chicos que agarro una guitarra viejita, la desarmo toda y la vuelvo a armar Así, siempre, siempre Y me regalaron un ajedrez y me regalaron un juego de herramientas que a mí me encanta Aunque no parezca así, sí tengo ese lado de niño ingeniero raro Ingeniero raro ¿Cómo construir? Así como armas y desarmar las cosas Ajá La mejor canción para Navidad ¿Cómo construir? Sí, ¿cómo la construirías? ¿Qué le pondrías? Le pondría la letra de no sé qué, la música Yo pienso que tendría un arreglo o buscaría un arreglo o trataría de crear un arreglo Con una Big Band Para mí las Big Band creo que son una de las esencias para Navidad O sea, como que ese ritmo de música, los instrumentos que se utilizan en una Big Band Y esa movilidad que le dan Esa magia, ese sabor Creo que sería de esa forma Y, no sé, buscaría como canciones estilo Luis Miguel Ajá Que la verdad me encantan Así que son movidas para ver Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Así algo así buscaría siempre ¿Y qué canción podría ser? ¿La escribirías tú? Sí, claro Sí Claro, es que creo que ya, bueno, ya fue muy repetitivo Todas las Navidades los mismos villancicos Hay que crear nuevos siempre Siempre hay que buscar crear cosas nuevas Siempre hay que buscar expandirnos Siempre hay que buscar hacer cosas diferentes Que eso es lo que te diferencia de las otras personas Empezar a hacer cosas nuevas Atreverte Porque el atrevimiento es muy difícil Muy difícil Pero si lo llegas a lograr Y si llegas Y si tú estás proyectando con tu alma, con tu corazón Todo lo que quieres entregar, fluye ¿Cuál ha sido tu mayor travesura de Navidad? Mi mayor travesura de Navidad Ay, no No sé Siempre ha sido un buen niño No, siempre he sido muy travieso, la verdad Siempre, siempre, siempre Siempre me ha gustado Romper reglas, la verdad Pero mi mayor travesura Bueno, no creo que haya sido travesura Pero si mi mamá me dijo así De que, Iván, no entres a este cuarto en específico Porque no puedes entrar O sea, era el cuarto de mi hermano Un poquito más grande Y pues yo rompí las reglas Y gracias a que rompí las reglas Pues me enteré que ahí estaban los regalos de Navidad Y así como Fue como me enteré de que Pues Santa Claus no existía Nos existen, ¿no? Y somos parte de... Y sobre todo ustedes, los que cantan Los que ejercen el dominio de la voz Claro Son principalmente uno de los cómplices de Santa Claus Efectivamente Los que dan parte de esta magia De esta temporada, ¿no? Y Carlos precisamente estará en este festival de la UNINTER Precisamente por Navidad Invítanos Claro, los invito a este 17 de Diciembre Que no se vayan a perder Aquí en la Universidad UNINTER Universidad Internacional de Cuernavaca Vamos a tener un show con mis compañeros ex-académicos Vamos a tener algunos medlis de Navidad Y aparte Vamos a presentar Algunos de mis compañeros Van a presentar sus sencillos Y en cada quien en su género Pues les va a regalar un gran espectáculo Y un gran show Espérenlo 17 de Diciembre Ahí está la invitación En la Jornada Morelos También nos sumamos A este festejo navideño Hay que adaptarnos a la nueva realidad Pero sobre todo No perder el espíritu de estas fechas Seguimos en contacto Muchas gracias a todos